Bueno, sobre el tema de la educación quiero agregar el día de hoy algo más que viene dentro del estímulo económico que acaba de firmar y otorgar el gobierno de los Estados Unidos y es lo que tiene que ver con la condonación de préstamos para estudiantes que ya no van a generar facturas de impuestos para los prestatarios. Eso así como lo le hizo, ¿no? Complicadísimo. En palabras sencillas es cuando les perdonen a raíz de este estímulo económico, cuando se perdonen préstamos escolares ya no van a tener que pagar impuestos sobre esa deuda que tenían. ¿Por qué? Si usted le debe al gobierno o usted debe 50 mil dólares y se los perdonan y le dicen no, mire, ya no nos pague ese dinero, le vamos a perdonar esa deuda, el departamento de impuestos lo ve como una ganancia, ¿sí? Lo va a ver como ganancia. Entonces usted tendría que pagar impuestos de ese dinero. Eso siempre ha existido. Eso no me lo estoy inventando y eso no es nuevo. Entonces realmente esta es una buena noticia que parece como ir abriendo la puerta para que próximamente digan les vamos a perdonar 10 mil, 20 mil, 30 mil o 40 mil de los préstamos escolares. Podría ser. Ojalá estemos interpretando bien esto que acaba de hacer el gobierno. Dejó la puerta abierta de que por si llega a haber un perdón de la parte de la deuda escolar, no van a tener que pagar impuestos. Ya por ahí quedó una buena sensación. Parece abrir la puerta a Biden para lo que prometió en campaña y después hecho para atrás. Podría ser. Anteriormente cualquier deuda de préstamos estudiantiles cancelada por el gobierno se consideraba que estaba sujeta a pagar impuestos y se aplicaba la renta o el impuesto o la tasa normal de renta como cualquier otra deuda. Biden dice que apoya la cancelación de préstamos estudiantiles hasta 10 mil dólares. Pero está bajo un una creciente presión por parte de miembros de su propio partido, defensores y deudores para ir un poco más allá y cancelar hasta 50 mil dólares de una deuda escolar. Según una estimación aproximada de expertos de educación superior, Mark Katskowicz, 10 mil. Si le llegan a cancelar 10 mil dólares a la deuda de un estudiante, generaría 2 mil dólares adicionales en impuestos para el deudor promedio. Si se llegaran a cancelar los primeros 50 mil dólares de la deuda escolar de una persona. El promedio que tendría que pagarle a la IRS sería de 10 mil dólares. O sea que estamos hablando de un muy buen ahorro. El que anuncien ya que si se llega más adelante a perdonar parte de la deuda escolar, no van a tener que pagar taxes de esa deuda que les perdonan. Esta ley que viene en este paquete va hasta el año 2025. O sea que de aquí al 2025 podría haber, se abre la posibilidad, la gran posibilidad por la cual creo que tenemos que orar bastante para que se perdone entre 10 mil y 50 mil de la deuda escolar. Eso sería una verdadera bendición. Yo le estoy ayudando a varias, varias familias los hemos asesorado con el pago de deudas escolares. La mayoría están en entraron al programa de Your Family Bank para pagar esa deuda lo antes posible. Para pagar, no pagar tanto interés. Entonces, si se diera esa buena noticia, imagínense. No tener que pagar gran parte de esa deuda. Para los que de pronto no entiendan es, si usted debe 100 mil y le perdonan los primeros 10 mil, pues bueno, queda debiendo ¿cuánto? 90 mil. Si usted debe 100 mil de una deuda escolar y le perdonan 50 mil, queda debiendo, pues 50 mil. Lo aclaro para que quede bien explicadito. Entonces, está muy buena esa noticia de que no haya que pagar taxes si le llegan a perdonar esa deuda porque deja a las claras ver, ojalá, estemos interpretando bien, que más adelante podría venir un perdoncito de la deuda de 10 mil o 50 mil en préstamos escolares. Ojalá así sea. Ojalá.